Elementos de seguridad de Calatmul realizan operativos de vigilancia en puntos estratégicos en las comunidades ubicadas en los limítrofes del estado de Quintana Roo, así como de los países de Belice y Guatemala, para disminuir actos delictivos en la zona. Esto se lleva a cabo siguiendo las indicaciones de mando superior y del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas de que en el municipio haya paz y orden, por lo que igual se exhorta a la ciudadanía de denunciar cualquier acto o persona que vean sospechoso. ¡Gracias!